No sé qué es esto, acabo de instalar Escuchá Ah, le bájame la volumen Ancia por el amor de Gedeon Cerrame, a ver qué es lo que es esto Eh, musiquita de guerra Menos mal que estamos en Navidad Chupa tres huevos O sea, si compras el pase de operación te dan esto ¿Qué hace el piloto? ¿Alex Guerrever? Nada, vamos a cerrar Primero, uno Tiempo final del evento 38 días O sea, el evento va a durar Todo diciembre Y puntita de enero Así que hasta año nuevo No hay evento de año nuevo, eh Este es un evento que no es de Navidad Sí, bueno, Navidad porque tiene górico Pero no es de año nuevo Evento de Navidad Seria se llama Descubre la entrega especial, disfruta las nuevas escarabos Entrega especial 100 bombas ¡Hola! 100 bombas Obviamente, yo no voy a abrir el de 100 Ni en pedo Me dan Sam Stone Que es el piloto que Núcleo anatomicen Y Quaker Tardan más en sobrecargarse Sobrecargarse El piloto es más Sobre el robot No de las armas Porque ya el propio piloto Tiene habilidades de las armas No me gusta Biomecánica Núcleo Bien Y Boris Korsch Siguen robando con eso Skydriver Cyro Una congeladora nueva Ya tiene la siniestra ¿Por qué está? Hay otra arma Bueno Me cago en la Bueno Me cago Pero, pero Por Dios Pero, a ver Sí Acá Quieren ver mi menú Este es LD Player Fede ¿Qué emulador usas? Memo Player Y LD Memo Play Y LD Player Estoy probando LD Player Porque me dijeron que anda bien Evidentemente anda para el ojete Así que vamos a volver a abrir Y si no vamos al La vieja y confiable Memo Play A ver Vamos a hablar Demése donde me transforma Bueno Eh Tarde esta bosta Oh, ahí está Ah, cago en la put Que pero Bueno Ya reinicié Ya reinicié Una música Que nada que ver con la navidad Hay un mosquito Hay unas bombas ahí En el piso Vamos a hacer el primer Eh Yo lo veo igual ¿Qué querés que te digo? Más claro Más brilloso Aunque debe ser también el monitor Primero Configuración Y vamos a borrar todo Listo Ya saqué la música Ah Kelly No le pegan Esta gente No le pega con la música No le pega Con la música No sé Será en ruso Que tienen otros gustos musicales Por lo menos acá No le pegan con la música No le pegan Vamos a la carta De Santa Noticias Si hicieron un video Ya lo vi Toda la volumen Toda la voluda Listo Está la gente Loca por Habrá un hack Acá un egg Allá hay un fondo Que se lo meten en un mapa Cosas a tener en cuenta Ya sé que quieren que juegue Pero yo tengo que hacer Toda la review esta La entrega especial La entrega especial Me dieron 100 fichas Yo sé que muchos Lo están gastando Directamente las 100 Porque son unos Enfermos Que no pueden esperar Se gastaron las 100 Les dieron buenos premios Les dieron Nami Jagger Les dieron no sé qué Vamos a ver Qué da cada una Si lo estás viendo Esto lo ves Porque me querés ver A mí nomás Pero seguramente Vos ya te metiste En el cofre Bien Esto es lo que me dan En el cofre Antes de que se metí Lara Laguz Vuelven a dar las cosas Siguen con la Spark Siguen con el Phantom Bien Arachnid Invader Está cambiadita La Arachnid Invader A ver Blizz Bien Nirvana Experimenta el Loki Siguen robando con eso El escarabajo del Lich El Lich es bueno Una Redimir Mejorada Está bufeada No lo sé Kripnir Fernir Está bien Es un robot que tuvo Muchos altos y bajos Sky Driving 19 UK Muy bien Me gusta mucho Muy bien El Lincoln Hawk ¿Por qué lo han mandado El Lincoln Hawk A lo más verga? Como si es un robot Escorpión también Lo mandaron Lo bajaron de liga Tienen preparado algo Ya te digo Que es el Pitón Y tienen otros robots Ya también preparados Futuristic Quaker Bien Technotomizer Muy linda O sea Los diseños tan bárbaros Hacen más armas Futuristic Nucleon Está muy buena Ivory Atomizer O sea Technotomizer Ivory Atomizer ¿Le da algún cambio? Alcance 4 días 500 A ver Alcance 4 días 500 Nada El color El color No más Frozen Lich De Frozen Oh Este sí ¿Por qué no dan este boludo? En vez de la otra mierda Pongan Giftibrain Infernal Candy Viper Volvió muy bien La Tomizer clásica Componentes 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 Muy buena la pintura Para el Lich Muy lindo Ryker Loki Muy buena Volvió Nicolás Wood Bronson Y pilas Eso es en la de 100 Vamos a ver acá Que sale 200 Que te dan premio en 7 ¿Por qué te obligan a comprar 7? Bueno no sé El Tipo Listo Te dan la verga Listo A la bosta Te dan este Que seguro que es para ¿Para quién? Para Tipo Tras perder un 20% de debilidad En un lapso de 3 segundos Tipo Activa el sistema defensivo En el cual reduce Todo el daño recibido Durante 3 segundos Es un lastán Es un lastán Un pre lastán Imagínate si tuvieras lastán Con este piloto No lo matas más Porque el tipo tiene 4 armas ¿Entendés que tiene 4 armas? Ay Dios Echan la bola Pintura reptiloide Si no viste el video Pásatelo a ver Podés poner cualquier cosa Hay muchos animales en el mundo No Reptiloide Sí porque viene en el espacio Reptiloide Podés poner cualquier cosa Marciano No Reptiloide Bueno Scarlett Johansson John Abbott Que lo conoce De desafío sobre fuego Y la bluetooth grande Ficha y ficha de bluetooth Esta va a ser la pijuda ¿Por qué? Por el escorpión Todavía no está Están tratando de hacer Los nerfeos Lo más largo posible Por eso siguen saliendo Estas armas que yo estoy diciendo Oro Y componentes de tipo Aunque no la podés hacer En el taller Evidentemente Ahí me parece que la cagaron En un cofre Que para tener Un premio especial Te lo dan en 7 Y el premio especial En 4 Está bien Esto es raro Porque si premio especial En 5 son 500 Entonces acá tendrías Que tener premio especial En 4 Y acá en 3 Vamos a ver Que me da en el cofre Este Un titán Minos Bien El premio es un titán Para mí es un titán De mierda Bien La Grom Bien la Squad Para mí es un arma De verga Porque tenés que estar Al frente Palo a palo Te agarra O sea El Minos No puede agarrar Un Jamomín Que está en la loma Del orto En mapas largos Recuerden que nos han sacado Casi todos los mapas largos En donde Un titán de lejos Te puede estar tirando El Minos Por más que cree No salta No salta Un titán que salte Tendrían que poner Que corra Y que ponga escudo Te tiran Dos Jamomín O uno Que te tira de lejos Te electrocuten Hasta que vas Cargar el escudo Te dura nada Una verga Y menos con las escopetas Que no tienen alcance Este titán Es para sacarlo Como hacen todos Sacan al principio Y rompe todos los robots ¿Entendés? Para eso sirve Este es un titán Rompe robot Pero titán contra titán Hasta por ahora El único que le hace frente Es Hao Jun Lincoln Hawk Y Y Arturo Arturo contra Arturo Esas cosas Bien Creo que se entendió Eh Papa Papa Nicolao Lincoln Hawk Edición limitada 10% más de durabilidad No hacían falta Las pinturas Ahora las ediciones Limitadas tienen Este es el que yo te decía Que tenían las piernas Violetas ¿Está bueno? Sí Parece un Nati Natasya ¿No? Perfecto Vamos a analizar más Plano Orgland El nuevo dron La ciclone La cataclín Armas para titanes Lógicamente Podrían estar en el cofre De 200 Y drones De mierda Que te vas a retar De tener drones No me parece Que sean buenos premios Estos Realmente Y yo iba a ir Por la más cara Te lo juro No me parecen Buenos premios Esto Si no tenían tantos premios Hubiesen hecho dos Esto no me parece Menos premios Un Minos No es súper épico Es más épico Hasta el Hasta el puto piloto Del coso nuevo No me parece Así que Entonces yo no voy a ir Por el Papa Nicolau Este Así que me voy a quedar Entonces En los cofres De En los cofres De 200 Culeado Me cago en la puto Para que me den un tipo Me van a dar mucho bluetooth Si me dan bluetooth Esto es muy bueno Que me den bluetooth Porque se lo voy a poner El escorpión Definitivamente Y acá Quisiera Las nucleon Estas armas son buenas O sea Que te den un arma Por 100 fichas Y que te den A ver Que te den un phantom Que yo no lo tengo Por 100 puta fichas Eso está espectacular Un invader Eso está espectacular Un mirvana Un blitz Ya no Aunque Ah y estas también Le dan más durabilidad Con razón Tienen este bicho Con 10 durabilidad No sabía Yo que venían Con esta Y con el piloto Legendario El Loki Que tiene 10 durabilidad Claro Que te den estas Armitas El cofre de 100 Tiene mejores Mejores cosas Que te me den Un 18 U Dale Que me den Otro Lincoln Hawk Que me den Un Scorpion Que me den Una de estas armas Son buenísimos Estos premios Boludo Lo peor que te puede Que te den Un fernir de eso Lo peor que te puede Tocar Porque hasta La ficha Es tan buena Es que te toque Una pintura De un coso Que no tengas O fichas Ay Dios A ver 10 minutos hablando Imagínate Y el gameplay Federico Bueno esto es Una video reacción Acá es solamente Para que te den El pitón El pitón Bueno yo voy a probar La primera de 200 Así que vamos Directamente a la batalla Quiero ver algo No hay nada nuevo 20 OJAKMAKTAGDE Bueno Al fin Al fin Una parte Sale Nighting Yuketail Nighting Yudelko Subimos el volón Hace un poco Creo que estamos Óptimo O no Uy Estas todos salen Volando Pero para Bueno Raben Bueno Es el fin Del año Todo robot ¿Qué es esto? ¿Dónde estamos? ¿En qué? ¿Te has transformado Guarro? ¿Qué guarnado? Buenos disparos Buenas bombas Es lo mismo L de Player Que Memu Te digo No le veo Mucha diferencia Ahora pega Un poco de fluidez Pero Pega Pega los famosos Tironcitos de Warrobot Vamos a ver Si me toma la sombra En el remasterizado No Estoy tocando la sombra Pero me sigue dando el sol Bien Esos detalles Que en Steam No pasan Si no te viste El video de Steam Pasate a verlo Y de paso Pégate una suscribida Del canal Pero acá va Veinte años Que ves los videos Y no te suscribes ¡No! Dale Con la Scorch Y la Experimental Berger Soresa Que te regalaron En el cofre Eso sí Con eso sí Tiran Date vuelta papu Siguen sacando Leo Magnum En una apuesta Medio Forzosa La Magnum Pero bueno Allá veo Raven Medio Medio Mari Mari Cadien Benny Agárramelo Se llama Parecen los mensajes Que me mandan ustedes Te mando un saludo Débora Mentrosa Y este se llama Benny Agárramelo ¡Ja ja ja! ¡BENI! Vení Si querés que te los agarre Vení ¿Y vos? ¿Y vos Loki Experimenta Experimenta El manco ¿De la manque? ¿Por qué no puedo saltar? Porque están los controles Mal configurados ¿Qué cosa? Lo que sí Hay una diferencia Que LD Player está Creo que un poco Más optimizado Que el Memo Play Pero básicamente Tira esos tirones No tiene que andar Esos tirones Genshin Impact No funciona así Y ya de por sí Lo que se pasaron Por Facebook ¿Sí? Link a las de ¿Qué es eso? ¿Kill? ¿Cómo hoy? ¿Me lo dice otra persona? Y pasaron por la comunidad Se viene un juego Tengo una beta cerrada Que me pasó El capitán Steel Jacks Y yo lo compartí En Facebook ¿Sí? Y Gracias a eso Me dieron una K de beta cerrada Para Steam Es un juego Que se llama No sé qué Pero es La mezcla De todos los robots Cagándose a tiro Lo mismo Lo mismo que siempre Así que vamos a ver Es una beta cerrada La beta abierta También va a estar disponible Pero Double Listo Han cambiado la voz del tipo Pero Eh ¡Hola! Pobrecito No le dan tiempo a nada Dejado yo No saben ni quién le dispara Y yo voy a bajar La volumen así Eh ¡Ay! Optimus Prime Y me ven la invisibilidad Así que ya cuando tenga La beta cerrada Porque Beta cerrada significa que No está libre el juego Beta abierta Está el juego Probando Para una cierta cantidad Pero cualquiera Y la beta cerrada Es para algunos Y entonces se abre Poco a poco Creo que estaba Para que se vuelva a abrir Era un día Y no sé cuánto tiempo Así que yo tengo que esperar a eso Llámenlo Lo instale Vamos a ver Qué onda Si quieren ver De qué se trata Está el post Ahí en Con una imagen Espectacular En Facebook Link debajo de la escripción No porque después me mandan Fede Pásame tu cosa Pero si están todas Las redes sociales Están todas Están todas Están todas Y podés comentar Yo generalmente Los leo a todos Le doy corazoncito Pero son unos cules Métete al Discord ¿Cuál es el problema con Discord? Tiene seguridad Discord no es un puto Whatsapp ¿Me entendés? Discord es como un perfil de Google Básicamente Te pide ciertas restricciones De seguridad Que no son restricciones Las cuales son Tener tu Tu teléfono ligado Tu correo ligado Permanecer en Discord online Cinco minutos al menos Y no como entrar y salir Como todo el mundo piensa Que es un Whatsapp Se piensa que es Whatsapp Discord No Discord es En Chile Y 10 minutos online O 10 minutos en el servidor O sea Que seas activo Si no sos activo Quieres entrar Chao Vas a salir I'm so sorry Si querés formar parte De una comunidad No podés venir Hola Vengo y no sabe Nadie sabe quién son No conocen ahí Porque entras y salís No papu Así no funciona Discord Así funciona Facebook Y Whatsapp Y tal y nada más Viste como esos grupos No hablan en todo el año Los tipos Ah Leen lo que dicen los otros Chupan información Pero no aportan nada Ni siquiera Pero si bueno Pero no tengo que aportar No Comenta Da tu opinión Decí uy gracias Listo No hay falta que estés generando Perdimos o ganamos Bueno Eso pasa con Discord Si te saca de Discord Es porque necesita Y ahí te dice Chequea tu teléfono Chequea tu mail Y el tiempo que estés En línea Leyendo Interactuando Mandando solicitud Bueno Mi recompensa Bueno ¿Qué vamos a hacer? No lo voy a extender más Voy a hacerlo esto rápido Para que se vea La primera impresión del juego A ver Sigue siendo el mismo juego Con boludeces Me refiero a Tareas Juntar nuevas fichas Y ver Qué es lo que no Uy mira Qué premio le sale Yo sé que a muchos Le han salido buenos premios Yo voy a agarrar Después voy a jugar un poquito Y voy a abrir Un cofre de 200 Y después me voy a ir A los cofres de 100 Eso es lo que voy a hacer Porque el de 400 La verdad no me convence No me interesa Tener un Minos Para leveliar Ya lo tengo El Zen Nude Que es el que me gusta Y nada más Gente No olviden de suscribirse Mira Ping Campanita arriba Campanita abajo Y nos vemos En el próximo video De Cuervo Chao